5, 4, 3, 2, 1, 30, contrasante por derecha, para izquierda, 3, para derecha 5 larga, 50, izquierda, 4, quedar, para derecha, 3 más, no, 30, derecha 5, para izquierda, 4 menos corta, 50 vistos, derecha 5 por medio, para derecha 5 menos hecha, 50, izquierda 5 muy larga, quedar, para derecha 4, para izquierda 5, 30, izquierda 5 corta, a fondo, 30, enito izquierda 5 doble, 30, frenando mucho, izquierda leve, para derecha, 2 larga, seguida, derecha 2 menos se cierra, para izquierda 2 larga, 75, izquierda 4, cierra fin a 2, para derecha 2, para derecha 2, seguida, derecha 3, para izquierda 2 menos menos, se cierra, para derecha 5, 50, frenando mucho, izquierda leve, para derecha 2 larga, se cierra fin, 75 vistos, izquierda 5 corta, izquierda 5 corta, a fondo, 100 vistos, en arbolón, derecha 4 corta, con rasante, ojo, 75, izquierda 5, 30, en hormigón, izquierda 3, muy larga, cierra fin a 2 menos menos, se cierra, para derecha 5, para derecha 5, para derecha 5, para derecha 5, para izquierda 4 larga, cierra y abre, 30, derecha 5, para izquierda 3 corta, no, 30, frenando mucho, derecha 3 menos menos, se cierra, para izquierda, para izquierda, para izquierda, para izquierda, para izquierda 2, 30 vistos, izquierda 4 menos, hecha, 75, derecha 4 doble, pronto, frenando mucho, cruce, derecha 3 corta, quedar, para izquierda 2, se cierra, muy seguida, derecha 5, para izquierda 5, por vaya, frenando mucho, derecha 2 corta, para izquierda 5, 50, izquierda 4 corta, 50, izquierda 4, para derecha 4 más, 75, derecha 5, 30, frenando mucho, izquierda 2, se cierra, ojo, humedad, para izquierda 5, para derecha 3, no, 100, en árbol, izquierda, derecha 5, 50, derecha 4 corta, derecha 4 corta, 50, derecha 4 doble, para izquierda 3 más, muy seguida, derecha 5, frenando mucho, ras, con derecha 1, no, se cierra, sucio, muy seguido, derecha, izquierda 5, 30, derecha 5, 50, izquierda, derecha 5, 75, vistos, izquierda 4, para rasante, por medio, frenando mucho, ojo, pira, izquierda 2 menos, se cierra, 30, izquierda 5, 50, frenando mucho, derecha 1, con grava, 50, con rasante a fondo, para derecha 5, para izquierda 5, muy seguido, rasante, por derecha, frenando mucho, izquierda 1, ojo, grava, no morder, seguido, seguido, derecha 3, echa, para derecha 5, no morder, seguido, izquierda 4, larga, con grava, se cierra, fin a 3, para derecha 5, 50, ojo, mucha grava, derecha leve, cierra 2, no morder, grava, seguida izquierda, 3, larga, 50, izquierda, 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 cierra 3, para derecha 3, aguantar por medio, para derecha 3, no morder, se cierra, fin, muy seguido, derecha 5, para izquierda 4, larga, seguida, derecha, izquierda 5, por poste, para ojo, mucha grava, derecha 4, corta, frenando mucho, derecha 1, ojo, grava, no morder, muy seguido, muy seguido, por raíz, derecha 3, se cierra, y echa, seguida, izquierda 5, larga, abrir, para izquierda 2, con barro, 50, derecha 3, cierra, fin, ojo, no morder, seguida, izquierda 5, muy larga, a fondo, no morder, para derecha 5, corta, muy seguida, derecha 5, muy seguida, derecha 5, corta, y frenando mucho, derecha leve, cierra 2 en la valla, para izquierda 3, no morder, para derecha 5, con grava, para izquierda, 1, echa, grava, pasar, seguida, derecha 5, doble, muy seguida, izquierda 5, seguida, frenando mucho, derecha 3, corta, con grava, para izquierda 1, no, se cierra, grava, para izquierda 5, con grava, muy seguida, derecha 3, más larga, con grava, 100 vistos, ojo, frenando mucho, sucio, derecha 2, corta, para izquierda, 1, ojo, echa, para derecha 4, más, para derecha 5, 50, con raíl, derecha 5, corta, fondo, en camino, 50, derecha 5, muy seguida, en valla, rasante por medio, seguida, izquierda 4, doble, cierra, fin, muy sucio, aguanta, raíl, 75, derecha 4, corta, con grava, para izquierda 3, menos morder, ojo, echa, sucio, 50, derecha 5, abril, 30, derecha 5, corta, en la casa, seguida, rasante por medio, muy seguida, derecha 5, a fondo, 50, derecha 4, corta, para derecha 5, en rasante, 50, derecha 4, menos, seguida, izquierda 3, corta, por dentro, mucha grava, muy seguida, derecha 5, en rasante, frenando mucho, izquierda 3, se cierra, echa, ojo, grava, pasar, 50, derecha 5, larga, y frenando mucho, izquierda 1, paella, patina, muy seguida, izquierda 5, para otra izquierda 5, para derecha 3, echa, muy seguida, derecha 5, 30, con rasante a fondo, por medio, para rasante, la izquierda, 3, corta, para cruz izquierda 2, ojo, no morder, para derecha 3, corta, a quedar, seguida, izquierda 4 más, seguida, derecha, izquierda 5, 100, frenando mucho, derecha 2, se cierra, 50, izquierda 3, se cierra, pronto, muy seguida, izquierda 5, para derecha 5, larga, 50, izquierda 5, seguida, derecha 5, seguida, izquierda 5, muy seguida, ojo, frenando mucho, la va, izquierda 3, se cierra, fin, seguida, derecha 4, abrir, pronto, para derecha 4, se cierra, seguida, izquierda 5, corta, seguida, derecha, leve, abrir, para derecha, 2, larga, se cierra, seguida, seguida, rasante, por medio, a fondo, 30, izquierda 3, se cierra, pronto, y se abre, muy seguida, izquierda 4, corta, hecha, 50, izquierda 3, hecha, muy seguida, izquierda 5, muy seguida, derecha 5, 75, frenando mucho, derecha 2, se cierra, 50, izquierda, derecha 2, menos, menos, se cierra, quedar, para izquierda 3, se cierra, pronto, muy seguida, izquierda 5, 30, derecha 3, se cierra, para izquierda 3, cierra, fin, pronto, para izquierda 4, a fondo, 30, derecha 3, larga, se cierra, para izquierda 5, para derecha 3, larga, sucia, hecha, quedar, seguida, izquierda 2, muy larga, cierra, fin, para derecha 4, corta, abrir, para derecha 3, más, hecha, 50, frenando mucho, izquierda 2, menos, menos, se cierra, mucho, ojo, pasar, seguida, izquierda 4, muy larga, a fondo, para izquierda 5, para derecha 5, quedar, para izquierda 4, hecha, 30, derecha leve, larga, quedar, para izquierda 2, menos, menos, larga, se cierra, fin, 75, meta, 8, 49, 9 mejor.